Aprende a decir sobrino en 88 segundos o menos con 8 bells. Sobrino, en inglés se dice nephew. De nuevo, nephew. ¿Otra vez? Nephew. Pero si en cambio lo que tú quieres saber es cómo decir tío, tía, primo, madre o abuelo en inglés, te recomiendo que mires este vídeo que te aparecerá aquí en pantalla. Soy Judith de 8 bells y nos vemos en el siguiente vídeo.